¿Qué es la tolerancia religiosa? ¿De una manera tolerante puede garantizarse la tolerancia religiosa en aquellas mismas condiciones en las que los ciudadanos de una comunidad democrática se conceden mutuamente libertad religiosa? ¿En tu experiencia, vivimos eso en Australia a nivel religioso? Yo creo que fundamentalmente sí. ¿Tenemos desafíos? Sí. Pero en lo fundamental creo que en este país se puede convivir con la diversidad religiosa, se hace en armonía. Ha sido una contribución positiva al desarrollo de la sociedad y a tales efectos es que hemos tenido leyes, a partir especialmente de la administración de Gus Whitlam en el año 74-75, y después leyes en los estados y en el gobierno federal a los efectos de proteger este derecho y prohibir conductas que puedan ser conductas que vilifiquen, por lo tanto de que intimiden, que abusen personas por temas religiosos. Mira, tengo, por ejemplo, si yo tengo, soy católico, musulmán, baptista, bueno, las diferentes religiones que hay, o también soy ateo, como diría alguien, gracias a Dios. Gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. ¿Qué ley me protege a mí? Varias leyes. Para practicar mi religión. La ley contra la discriminación de 1975, las leyes estatales que hemos modificado muchas veces sobre la tolerancia racial y religiosa. La ley dice, la ley, dicho sea de paso nuestra, dice, el propósito de esta ley es promover la tolerancia racial y religiosa mediante la prohibición de conductas que puedan significar vilificación de personas sobre las bases de raza o creencias religiosas. Y, por lo tanto, ahí tenemos toda una serie de leyes, esta ley, la ley de igualdad de oportunidades del 95. Y la ley federal, que tenemos en pie desde 1975, gracias al padre de la socialdemocracia de este país, el primer ministro, el entonces primer ministro, Gus Whitlam, bajo cuya administración, dicho sea de paso, vinimos la absoluta mayoría de todos los latinoamericanos a este país, la ley, la sección 18C, la ley contra la discriminación racial, dice que es ilegal para una persona hacer el siguiente acto, ofender, insultar, humillar o intimidar a otra persona o grupo sobre las bases de religión o raza, que, por supuesto, no es lo mismo que hacerlo en el sentido, es decir, hacer esta manifestación de comentarios, en el sentido muy privado de la palabra, pero en el sentido público. Y son típicamente los casos graves. Esta es una ley que está orientada a decir, muy sencillamente, como decían mis abuelas, que en paz descanse, que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos y viceversa. A nosotros nos ha servido desde el año 1975, es un empuje, es un parate, es un llamado de atención que dice hay que respetar a la gente por su religión y por su raza, y no es posible intimidar, humillar, ofender, amenazar a una persona por raza o por religión. Y fundamentalmente ha sido una ley muy útil. Toca ese tema importante, porque no solamente tiene que ver con la religión, sino con la raza también. ¿Por qué hay gente que le quiere dar mate, llamémoslo así, a las secciones 18C de esa ley? Han habido dos poderosos intentos por parte de dos conservadores, Tony Abbott y Malcolm Turnbull, el actual primer ministro, y el entonces procurador general Brandis, de remover, de sacar, derogar esta sección 18C de la ley, argumentando de que debe haber libertad de expresión. Nosotros siempre pensamos, particularmente en este estado de Victoria, que los derechos humanos, la libertad de expresión, de asociación, en fin, son todos derechos que deben ser conjugados y balanceados. Él dice, es decir, los dos primeros ministros dijeron que una persona tiene derecho, efectivamente, a insultar, ofender o intimidar a otra persona, en función de su raza o de su religión, sobre las bases del argumento de que no debemos impedir o disminuir el derecho de expresión. Nosotros decimos, el derecho de expresión no puede ser en términos absolutos y sin límites. Es decir, el derecho de expresión debe ser conjugado con mi derecho a no tener que experimentar un insulto, un abuso, una intimidación, una amenaza por mi religión o por mi raza. Es decir, estos derechos deben ser conjugados. Y hasta ahora, desde el 1975, esta ley y esta sección 18C nos ha permitido ir desarrollando la comunidad y la sociedad fundamentalmente en armonía. Pero ¿por qué quieren hacer esto? ¿Y por qué han intentado hacer esto? Simplemente por intereses, en mi opinión, y en la opinión de la mayoría de la gente de sentido común de este país. Y digo la mayoría porque en ambos intentos fracasaron. Y fracasaron inclusive dentro de sus propios partidos. Y fracasaron inclusive con sus propias bases sociales de gente fundamentalmente conservadora que vota por ellos, pero que en este tema no se pusieron de acuerdo y por lo tanto tuvieron que retroceder. ¿Pero por qué lo hacen? Por simplemente intenciones políticos partidarias mezquinas porque las encuestas les dicen que en determinados lugares y centros del país, especialmente en el norte, pueden ganar un escaño, dos escaños o tres escaños. Es decir, apuestan a ganar a esos escaños en función de generar estos conflictos que en esas regiones, dicho sea de paso, es fundamentalmente inexistente. Porque en esas regiones donde ellos quieren ganar, viven fundamentalmente poblaciones blanco-anglosajonas que no tienen que estar conviviendo como nosotros, tú y yo todos los días con diferentes culturas y razas acá en el sur. Pero fíjate en las que se pierden. Es decir, yo creo que esto ha sido un intento de los últimos cinco años que también en alguna medida está vinculado a los eventos internacionales de diferentes países y partidos que han triunfado electoralmente mediante políticas racistas o pseudo-racistas, haciendo discursos emocionales contra determinados grupos raciales apostando a recoger votos. Esa política a nosotros en este país nos parece que es demasiado mezquina, demasiado chica y en la medida que podamos, la seguiremos combatiendo políticamente, ideológicamente y en los parlamentos donde corresponde, seguiremos afirmando las leyes que fundamentalmente protigen la armonía y la paz y la coexistencia dentro de nuestras comunidades y sociedad. Y los hechos están arriba de la mesa concluyendo. Desde 1975 hasta ahora, fundamentalmente, tú y yo y la audiencia sabemos que fundamentalmente hemos vivido en armonía. Y cuando suceden incidentes, hay formas de recurrir a los organismos, por ejemplo, la Comisión contra la Discriminación y otros organismos, a los efectos de que haya una disculpa, que haya una neutralización del tema, que se ayude a resolver mediante el diálogo. Hay que saber que nadie va preso por esto. Es decir, a nadie se le coacciona o se le coarta la posibilidad de libertad de expresión al punto de criminalizarlo y de ponerlo a él o a ella en la cárcel. Lo que existe son mecanismos de coinciliación y de reconciliación que típicamente terminan en la Comisión contra la Discriminación a los efectos de que las partes se puedan poner de acuerdo y que la parte agresora, sea por vida de la intimidación, la amenaza o la humillación, se retracte y se comprometa a no seguir actuando o teniendo ese comportamiento. O sea, en una comunidad, en un barrio, en un establecimiento de deporte, en un establecimiento de trabajo. Ha funcionado. A nosotros nos ha funcionado. Si ha funcionado en otros países o no, nosotros lo lamentamos. En este país ha funcionado y, por lo tanto, la mayoría de los dirigentes políticos y sociales y civiles de este país seguiremos defendiendo lo que hemos logrado y lo que nos ha llevado décadas conquistar. Gracias. 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 Gracias.